Hola que tal chicos como están aquí nuevamente con otro nuevo video de Hitman 3 Así es como ves en la descripción vamos a activar munición, salud y muchas cosas más con un pequeño truco Así que quédate hasta el final del video También tengo la trilogía completa Como si eres suscriptor o viste en los videos anteriores Aquí te traigo la última, la 3, la saga completa Y si te falta o si eres nuevo suscríbete Activa las notificaciones Para que veas nuevos contenidos O también tengo otros contenidos de juegos que te pueden interesar en este mismo canal Así es, suscríbete Antes de empezar por favor te invito a que uses mi código en la tienda de Rockerly o Fortnite Por favor, es un me ayudaría muchísimo en seguir subiendo más contenidos Así es, vamos a hacerlo rápidamente, es fácil y sencillo un video corto Vamos a molestar a algún guardia Por aquí para que ustedes vean que si funciona el programita Aunque todavía no lo he activado pero voy a activarlo frente a ustedes Así que vamos a dejar inconsciente primeramente a este guardia Y aquí comienza la bronca Como ven ustedes aquí Aquí el señor pelón está atacando Vamos a noquearlo Y como ven ustedes aquí el señor pelón cayó Así que voy a minimizar el juego y les voy a enseñar cuál es el programita Bien chicos, estamos aquí de regreso en minimizar el juego Así es Este es el famoso programita Suscréditos para el creador Esto lo voy a dejar fijado en los comentarios Enlace directo sin ningún problema Por favor, fijado en los comentarios Lo voy a dejar con este plato de notas Y vamos a activar las opciones Lo podemos activar con los números teclados O si no, con el mouse De esta manera como voy a hacer yo Por ejemplo, en este caso tenemos estas opciones Que es la 1, la 2, la 3 Tenemos otras opciones Pero yo en este caso voy a activar estas opciones La 1, la 2 y la 3 Salud infinita, munición infinita, sin recarga Y ahora queremos tener fuego rápido Número 6 Y la número 0, matar con un solo golpe Así Estas opciones voy a usarlo Lo vamos a probar dentro del juego Para que ustedes vean que si funciona Ahora si ustedes quieren activar estas opciones Lo pueden activar O lo pueden desactivar Pero recuerden que el juego tiene que estar abierto Si Acá les dejo una nota Léanlo por favor Para que ustedes vean al momento que Esta opción de modo sigiloso Si conviene activar antes o no Si En este caso el modo sigiloso yo no lo activo Porque yo quiero activar esas opciones Si Así que regresamos al juego Bien chicos, aquí estamos de regreso Como ustedes aquí Como hemos activado el programita Tenemos salud infinita Y munición infinita Vamos a hacer un disparo aquí Al guardia Nos están lanzando granadas Segantes Aquí los guardias Pero no se preocupen No pasa nada Como ven ustedes aquí Podemos Disparar sin ningún problema Y así pasar la misión Rápidamente El problema es que hay mucha gente Y no podemos ver A los guardias Exactamente Pero el marcador Siempre grince de marcador Cuando jueguen O de repente ya lo has jugado Quizás para los nuevos No sepan Ya que es un juego Muy entretenido Yo sé que tú vas a decir Es un juego ya viejo Pero Es un juego muy bueno Los juegos viejos Son los más buenos Que pueden Hoy Podemos estar jugando Así que camarada Como ustedes aquí El programita Sí funciona Así que yo voy a seguir Continuando Ya que recién estoy comenzando Para acabar La misión De todo Este juego Bien Ese sería todo De mi parte Así que por favor Visita este canal Tengo otros videos Que te pueden interesar De otros juegos Sí También como Resident Batman Tengo la saga completa Tengo de Otros juegos O muchos más Así que conmigo será Hasta un nuevo Próximo video Cuídense mucho Éxitos Para todos Chau camarada Chau